Buenos días para todos, una vez más en mi canal, mi nombre es Franklin Granados, a continuación les voy a explicar la notación y operaciones con conjuntos, en este caso solamente les voy a indicar cómo se representa en gráfica, o sea en diagrama de Venn, cómo se simboliza, ya en otros videos que voy a realizar más adelante les indico cómo realizar bienes operaciones, en este caso no vamos a hablar bien a fondo de las operaciones porque sería muy extenso el tema y alargar este video, entonces esa parte lo explico en otro video, en este caso solamente explico las principales operaciones de conjuntos, entonces empecemos. Entonces como toda operación entre conjuntos, así sea como la suma, resta, multiplicación y división están definidas en números reales, también existen operaciones de esta misma manera en los conjuntos, tales como encontramos cuatro, la primera, unión, como pueden observar acá la unión se representa igual que todas, un diagrama de Venn y un conjunto siempre se representa en forma circular, entonces en esta parte nos dan como ejemplo A unión B, tener en cuenta que la unión siempre se representa como una U, y cómo se grafica como están señalando acá, A unión B, quiere decir que la parte sombreada son todos los elementos que contienen a A unión B, eso nos están indicando en esta gráfica. Sigue la intersección, sigue la intersección, la intersección se simboliza con una N, aquí la tenemos, una N, el cual son los elementos que hay en común tanto un conjunto como el otro, por ejemplo A intersección B, quiere decir los elementos que tienen en común estos dos conjuntos. La diferencia, la diferencia, la diferencia se representa con una rayita, un guión, como una resta, que quiere decir A diferencia de B, aquí como indica la gráfica, tenemos acá los dos conjuntos, la parte sombrera que está acá en color gris, quiere decir todos los elementos de A que no están en B, eso es la diferencia simétrica, quiere decir que le hace falta a B que no tiene A, esto significa la diferencia simétrica, perdón, la diferencia normal, ahora sigue la diferencia simétrica, la diferencia simétrica se representa, como acá nos están indicando, con un triangulito, como un delta, que significa A diferencia simétrica de B, eso quiere decir que es todo lo contrario a la intersección, como pueden observar la parte sombreada, y como nos indica acá la parte sombreada, para explicarlo bien, eso nos quiere decir todos los elementos de A y B menos los que tengan en común, esto nos indica todo lo contrario de la intersección, eso nos quiere decir todos los elementos menos los que tengan en común, entonces empezamos con el primero, ah, y el complemento, perdón, ¿qué es el complemento? en este ejemplo nos está indicando, acá tenemos por ejemplo el complemento de A, nos quiere decir, hay varias formas de determinarlo, puede ser, ¿qué le hace falta a A para convertirse en conjunto universal? o también podemos mirar, ¿qué elementos le faltan? mucho, ¿qué elementos no están en A? quiere decir, por ejemplo, la parte que estamos señalando, que está blanco es A, quiere decir, que todo lo que está en gris, o sea, todo menos A, ese es el complemento de A, quiere decir, lo que le hace falta a A para hacer todo este conjunto universal, ahora sí, empezamos con la unión, dice, si A y B son dos conjuntos no vacíos, se define la unión entre A y B como el conjunto de todos los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B, entonces, se simboliza la unión de, se define así, A unión B es igual a X tal que X pertenece a A, o X pertenece a B, donde el símbolo que tenemos como una V se lee como O, entonces, no tengan ningún elemento en común, por ejemplo, A unión B, como pueden observar acá en el diagrama de Ben, acá está el A y tenemos el B, dentro de estos conjuntos hay unos elementos, entonces, al unir los dos elementos, nos queda de la siguiente manera, el conjunto universal, son todos los elementos que están dentro de este rectángulo, todos, tanto A, tanto B y tanto estos números que están por fuera, como pueden observar, uno al nueve, son todos los elementos, A es solamente uno, dos, tres y cuatro, B es solamente cinco, seis y siete, cinco, seis y siete, y la unión, ¿cuál es la unión entre los conjuntos A y B? entonces, ya nos van a indicar, acá está la respuesta, A unión B es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, como pueden observar acá en A, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ahí está la respuesta, ¿por qué ocho y por qué nueve no? no, porque es que ocho y nueve no pertenecen a ninguno de los dos conjuntos, pero sí están en el conjunto universal, pero tienen que tener en cuenta que no están dentro de esos dos conjuntos, por tal manera no pertenecen a esa unión, tienen solo unos elementos en común, entonces, acá podemos observar que hay un diagrama de Ben, entonces, nos están indicando lo siguiente, lo mismo, universal son todos los elementos, A es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, B es cinco, seis y siete, entonces, la unión sería A, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, como pueden observar, lo mismo anteriormente, es algo muy similar, tenemos acá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, aquí está el A, y acá está el A, y el siete pertenece a B, ¿sí ve? por eso indicamos acá el B, quiere decir la unión de esto con esto, en la respuesta 8 y 9, no, porque no pertenece a ninguno de los dos elementos, por tal manera, A, unión B, son los elementos que le acabé de mencionar, y este contenido en otro conjunto sería así, esto ya es otro tema que lo puedo hablar más adelante, que es incluido o contenido en un conjunto, en otro conjunto, entonces, la unión es igual, entonces, vamos a hacer, el conjunto universal son todos los elementos del uno al nueve, son todos los que están dentro de este rectángulo, A son todos los elementos que están dentro de A, como pueden observar, está uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, acá está uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, esto lo estoy mencionando porque es que B está dentro de A, por tal manera, estos elementos también pertenecen a A, por eso los ingresé acá, y B son cinco, seis y siete, como pueden observar, cinco, seis y siete pertenecen a B, ¿sí, vio? Solamente a B, ahora, la respuesta sería, A unión B, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, quiere decir, todos los elementos de A y B, como pueden observar, que los elementos de B, también son de A, por tal manera, son todos, ocho y nueve, no, porque no están dentro de esos conjuntos, por tal manera, no van incluidos ahí, ahora, procedemos con la intercepción, ¿qué es la intercepción? entonces, se define la intercepción, entre dos conjuntos, A y B, como el conjunto formado, por todos los elementos, que pertenecen, simultáneamente, al conjunto A y al conjunto B, entonces, se simboliza la intercepción, o se expresa de la siguiente manera, A, intercepción B, es igual, a X, tal de que X, pertenece a A, y X, pertenece a B, entonces, aquí tenemos un diagrama de Ben, donde nos dice, no tenga ningún elemento en común, conjuntos disyuntivos, que quiere decir, cuando un conjunto, o el otro conjunto, todos sus elementos, son totalmente distintos, diferentes, se llama conjuntos disyuntivos, entonces, podemos observar, que acá el conjunto universal, son todos los elementos, del uno al nueve, que es todo lo que está en el rectángulo, conjunto A, es todo los elementos, del uno al cuatro, uno, dos, tres, cuatro, acá lo podemos observar en la gráfica, conjunto B, es cinco, seis, y siete, acá lo estamos señalando, entonces, la intercepción, de A y B, es, nada, conjunto vacío, nulo, ¿por qué no? porque si podemos observar, la intercepción, nos están diciendo, es lo que, los elementos, que tienen en común, un conjunto con el otro, y en este caso, A, no tiene nada en común con B, ni B con A, por tal manera, se representa así, dos llaves, y adentro vacío, que quiere decir, que no hay nada, ahora, tengan, solo unos elementos, en común, entonces, como pueden observar, acá tenemos, nuestro diagrama de Ben, con el conjunto A, el conjunto B, y la parte, que acá están señalando, sombreando, esa es la intercepción, quiere decir, son los elementos, que tienen en común, A y B, quiere decir, cinco y seis, pertenecen a A, pero también pertenecen a B, por tal manera, es la intercepción, entonces, nos dice lo siguiente, universal, ya sabemos, que es uno al nueve, que son todos los elementos, que contienen, en este rectángulo, ocho y nueve, no pertenecen a estos dos, pero si pertenecen, al conjunto universal, entonces, si pertenecen, al universal, tienen que tener en cuenta eso, el A, son los elementos, del uno al seis, acá miramos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y acá tenemos los elementos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, todo esto, A, es, todos estos elementos, y B, es, cinco, seis, y siete, acá miramos el círculo, acá, esto es B, este nos están pidiendo, la intersección, entonces, miramos, que, A, intersección, B, recuerde, que se represente, como una N, esto parecido a una N, como un, como una puertica, A, intersección, B, es igual a cinco y seis, porque, otra vez, miramos acá la gráfica, acá están los elementos de A, y los elementos de B, si pueden observar la parte, que están subrayando, que es cinco y seis, es la intersección, que hay en esos dos conjuntos, cinco y seis, pertenece a A, y cinco y seis, también pertenecen B, por tal manera, es la intersección, porque son los elementos, que están en común, tanto un conjunto, como el otro, por esa manera, se simboliza, A intersección, B, cinco y seis, son los elementos, por tal motivo, le llegan a preguntar, el total, de esa intersección, pues solamente suman, cinco más seis, once, y listo, ahora, hay otra forma, este contenido, en otro conjunto, entonces, nos dice lo siguiente, acá tenemos, el conjunto A, y el subconjunto B, o el conjunto B, y acá, también tenemos, el ocho y el nueve, que no pertenecen, a estos conjuntos, pero sí, al conjunto universal, entonces, el conjunto universal, es del uno, al nueve, que son todos estos elementos, más estos dos, que están afuera, A, son todos los elementos, incluyendo los de B, porque es que B, está en A, entonces, también pertenecen a A, y B, son solamente, los que están en B, entonces, la intersección sería, 5, 6, y 7, ¿por qué? vuelve y les digo, A intersección B, se simboliza así, con esa N, A intersección B, igual a 5, 6, y 7, esa es la respuesta, ¿por qué? ¿qué elementos tienen común A y B? mire, 5, 6, y 7, pertenecen a B, y también pertenecen a A, porque B está dentro de A, por tal manera, también pertenecen a A, y 5, 6, y 7, son solamente B, entonces, sí, si pueden observar, el 2, el 3, el 1, y el 4, pertenecen a A, pero no a B, entonces, por esa razón, no, no pertenecen a B, solamente los que están señalando acá, entonces la intersección sería 5, 6, y 7, 8 y 9, no, porque están por fuera, están dentro del conjunto universal, pero no dentro de estos conjuntos, de por esa manera, es 5, 6, y 7, ahora, vamos con el tema de la diferencia, si A y B son dos conjuntos no vacíos, entonces, se define la diferencia entre A y B, así, perdón acá por el rectángulo que estoy grabando, no me deja señalar, esta es una A, A diferencia de B, es igual a X, tal que X, pertenece a A, y, y X no pertenece a B, entonces, decimos lo siguiente, se lee la siguiente manera, como les estaba indicando, A menos B, es el conjunto formado por los elementos que están en el conjunto A, pero no en el B, como así, ya les indico, entonces, no tenga ningún elemento en común, ya dijimos anteriormente que llama disyuntivos, entonces, tenemos acá que el conjunto universal, son todos estos elementos, del 1 al 9, que es todo lo que saca el rectángulo, el A es 1, 2, 3 y 4, acá está, 1, 2, 3 y 4, listo, B, 5, 6 y 7, 5, 6 y 7, listo, entonces, vamos a ver la diferencia simétrica, y nos va a dar de cuenta que, depende como nos indican, puede ser, A diferencia de B, o B diferencia de A, entonces, A diferencia de B, es igual a, 1, 3 y 4, listo, ya tenemos, y B diferencia de A, es igual a 5, 6 y 7, ¿qué quiere decir? Si nos están pidiendo A, diferencia de B, es igual a, A, 1, 2, 3 y 4, ¿por qué? Ahí nos están indicando en la gráfica, los elementos igual con B, entonces, ahora en este, tengo solo elementos en común, acá miramos, esto, aquí parece una intercepción, entonces, nos dice, lo mismo, tenemos los conjuntos universal, A y B, y dice, A diferencia de B, igual a, 1, 2, 3 y 4, ¿qué quiere decir? Todos los elementos, que pertenezcan, a A, pero no, en B, quiere decir, 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, pertenecen a A, pero, 1, 2, 3 y 4, pertenecen a A, pero no a B, por tal manera, la respuesta es, 1, 2, 3 y 4, ahora, este contenido en otro conjunto, entonces, tenemos, un conjunto entre otro conjunto, entonces, tenemos el conjunto universal, que es del 1 al 9, son todos los elementos, el A, son todos estos elementos, incluyendo a B, y el B, solamente es lo que tenemos acá en blanco, que es 5, 6 y 7, entonces, la respuesta sería, A diferencia de B, entonces, A, otra vez vuelvo y les repito, A diferencia de B, ¿qué elementos, tiene A, que no tiene B? sería, lo que tenemos acá sombriado, 1, 2, 3 y 4, 5, 6 y 7, si pertenecen a B, pero, pero, B no tiene estos dos, estos cuatro números, 1, 2, 3 y 4, por tal manera, son estos, y si le hice lo contrario, B diferencia de A, eso si está mal, porque no hay ninguna diferencia, porque, todos estos elementos de B, también están dentro de A, entonces, por tal manera, si, pertenecen a A, entonces, es conjunto vacío, vamos con la diferencia simétrica, entonces, se define la diferencia simétrica, entre dos conjuntos no vacíos, A y B, como el conjunto formado, por los elementos, que pertenecen al conjunto A, o al conjunto B, pero, no pertenecen simultáneamente, a ambos juntos, ¿qué quiere decir? como les dije anteriormente, la diferencia simétrica, es todo lo contrario, la intercepción, son todos los elementos, que contienen los conjuntos, pero no los que tengan en conjunto, entonces, se simboliza la siguiente manera, diferencia simétrica, entre A y B, se escribe así, entonces, recordemos, A, diferencia simétrica de B, es igual a X, tal que X pertenece a A, o, X pertenece a B, y X no pertenece a A, a intercepción B, es como así, entonces, seguimos, no tengan ningún elemento en común, volvemos, decimos llamar disyuntivos, entonces, acá tenemos el conjunto universal, que es todo lo que está acá adentro, A, esto, B, esto, entonces, la diferencia simétrica sería la siguiente, A, diferencia simétrica de B, dice, del 1 al 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, serían todos estos, porque prácticamente es parecido a una unión, pero no es una unión, es muy similar, porque nos están diciendo, la diferencia simétrica, quiere decir, los elementos que no tengan en común, y como en este caso no hay ninguno en común, son todos los elementos, y B, diferencia simétrica de A, es lo mismo, podemos observar que no tienen A en común, ahora acá, tengan solo unos elementos en común, aquí ya cambia el tema, podemos observar que A y B, tenemos 1, 2, 3 y 4, 5, 6 y 7, cierto, pero están pidiendo todos los elementos en común, entonces, los que no son en común, entonces, miramos, la conjunto universal, ya sabemos que son todos, el A, ya sabemos que son estos, el B, sabemos que es este, nos pide la diferencia simétrica, entonces sería, A, diferencia simétrica de B, sería 1, 2, 3, 4 y 7, ¿por qué? miramos, 1, 2, 3, 4 y 7, quiere decir, todos los elementos de A y de B, menos los que están en común, quiere decir, el 5 y el 6, estos dos no, porque estos dos están en común, quiere decir que estos dos no, entonces, quiere decir que es lo contrario, la intersección, y B, diferencia simétrica de A, es lo mismo, que le estoy explicando, ahora, este contenido en otro conjunto, entonces, lo mismo, tenemos el conjunto universal, conjunto A, y conjunto B, entonces, A diferencia simétrica de B, acá tenemos A, diferencia simétrica de B, quiere decir, todos los elementos que están en A, pero que no estén en común con B, entonces, es 1, 2 y 4, y por qué, estos no, porque se dan de cuenta, 5, 6 y 7, pertenecen a B, y pertenecen a A, sería la intersección, y esto nos están pidiendo lo contrario, lo que no tengan en común, sería 1, 2 y 4, y B, diferencia simétrica de A, es lo mismo, todos los elementos que estén en uno, pero que no estén en el otro, menos la intersección, 1, 2 y 4, y por último, para no largar más ya el tema, vamos a hablar sobre el complemento, que es uno de los más sencillos, entonces, nos dice, si A, es un conjunto, no vacío, el complemento de A, se simboliza por A a la C, mire, la letra A, y acá el simbolito, como una C, como en forma exponente, nos está indicando el complemento, en otros ejercicios, en vez de una C, nos colocan como una especie de comilla, eso también indica complementos, tengan en cuenta esos símbolos, está formado por todos los elementos, que no pertenecen al conjunto A, es decir, entonces, A complemento es igual a X, tal que X no pertenecen a A, ¿cómo así? ya les explico, por ejemplo, no tenga ningún elemento en común, vuelvo y les digo, llamar disyuntivos, entonces, tenemos el conjunto universal, que son todos los conjuntos, listo, el A, ya sabemos que es uno de estos, el B es esto, entonces, el complemento sería, cinco, seis, siete, ocho y nueve, y por qué, listo, nos dice, acá tenemos que A es uno, dos, tres y cuatro, listo, ya tenemos que son estos, te están indicando, todos los elementos, elementos que no están en A, entonces, podemos mirar, que el ocho, el nueve, el cinco, el seis y siete, no están en A, en este caso, aquí el ocho y nueve, está por fuera, pero, están dentro del conjunto universal, entonces, ocho y nueve, también están ahí, es como así, para que entiendan mejor, qué le hace falta, al conjunto A, que son estos cuatro elementos, qué le hace falta, a este conjunto, para que sea un conjunto, universal, mucho, qué le hace falta, a A, para que, para que sea, todo el rectángulo, pues, el ocho, el seis, el siete, el cinco y nueve, estos elementos, es el complemento de A, ahora, otro ejemplo, tengan un solo elemento en común, listo, entonces, nos dice, tenemos el conjunto universal, listo, es todo esto, tenemos acá el A, tenemos acá el B, listo, A, complemento de C, es igual, siete, ocho, y nueve, listo, como podemos observar, vuelvo y les digo, el complemento, son los elementos, que le hacen falta, a A, para ser conjunto universal, como podemos observar, el siete, el ocho, y el nueve, no están acá, en nada, entonces, estos tres elementos, son los que le hace falta, a A, para convertirse, en todo este conjunto universal, que es como el rectángulo, por eso, da siete, ocho, y nueve, y por último, este contenido, en otro conjunto, entonces, tenemos el conjunto universal, listo, conjunto A, que es todo esto, el B son estos, entonces, nos dice, A complemento, es igual, a ocho, y a nueve, ¿por qué? vuelvo y les digo, son todos los elementos, de A, que le hacen falta, perdón, son todos los elementos, que le hacen falta, a A, para ser conjunto, universal, que quiere decir, si se dan de cuenta, acá estoy mencionando, ocho y nueve, mire, acá está el ocho, y acá está el nueve, quiere decir, que estos dos elementos, el ocho y el nueve, no están dentro del conjunto A, eso quiere decir, que eso sería el complemento, lo que le hace falta a A, para ser conjunto universal, el B, si lo estoy mencionando, porque el B, aparte de ser un subconjunto, aparte, diferente, pertenece a A, si se dan cuenta, B, está dentro de A, por tal manera, B, también pertenece a A, entonces, los únicos elementos, que no pertenecen a A, es el ocho y el nueve, entonces, ocho y nueve, son los complementos, que le hace falta A, para ser conjunto universal, y listo, esto ya lo explico, en otro video, entonces, no siendo más, para no alargar más el video, espero, que hayan entendido, muy bien, estos temas, los invito, a que se suscriban, a mi canal, lo compartan, le den like, y cualquier cosa, ahí estoy para colaborarles, muchas gracias, que Dios los bendiga, que tenga un excelente día. Gracias.